Desde el Consorcio Petal San Silvestre nos complace informarle a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja y con gran entusiasmo que hemos iniciado el montaje de los equipos mecánicos. Iniciamos con el montaje de los puentes barredores, que van ubicados en los decantadores Primario A y Primario B. Estos decantadores van a tratar las aguas residuales que vamos a recibir desde el colector ferrocarril, iniciando por el punto de la barra, bombeados hacia la zona de mis espaldas para posteriormente empezar lo que es el tratamiento de decantación. Con la instalación de estos equipos nos representa al proyecto un gran avance en lo programado que se tiene para esta obra. Queremos recordarle a toda la ciudadanía que actualmente en obra tenemos el 80% de los equipos traídos desde varias partes del mundo, Italia, España, Alemania, Estados Unidos y por supuesto de aquí de Colombia. Continuaremos y seguiremos dando paso a la instalación de los demás equipos para las demás estructuras. Recuerden que en la PETAR vamos a toda marcha.